No hay nada mejor después de una larga sesión de entrenamiento que jugar una partidita de Warzone con los amigos antes de dormir. Claro, eso diría si tuviera amigos, pero como no, mucho más divertido jugar en modo historia. Hola cariño. ¿Gio? ¿Qué pasa? ¿Que no ves que estoy a punto de jugar una partidita de Warzone con los panas? Vale, en modo historia querrás decir, ¿no? Joder, ¿cómo me conoces a esta mujer? Lo siento, cielo, pero tienes visita. Un amigo tuyo viene a visitarte. ¿Amigo? Pero si yo casi no tengo de esos. Y yo te puedo decir por qué casi no tienes amigos, se resiente. ¿Por qué sois un heroísta y gola trae envidioso? Vale, veo que tienen muchas cosas que platicar entre amigos. Los dejo, chicos. Chao. ¿Minshima? ¿Qué cajones haces aquí? ¿No se hagas sentir? La pregunta es, ¿qué cajones haces tú aquí? ¿Yo? Pues a punto de jugar una partidita de Warzone con los panas. ¿Qué no ves? ¿Lo ves? Ese es el problema. Bueno, bueno, en modo historia. Ay, por favor, no seas tan dramático. No, el problema es que te olvidaste por completo de que hoy era la gala del Balón de Oro. Y dijiste que ibas a ir allí para apoyarme y felicitarme, tío. ¡Hostia! ¡El Balón de Oro! ¡Joder! ¡Minshima! ¡Lo olvidé por completo! Desde que no ganó nada, le perdí el interés a esa cosa. ¡Ahora pienso más en Warzone! ¿No entiendes, Chris? Yo siempre fui el mejor compañero contigo. Te dediqué mis mejores años de juventud. Siempre estuve ahí para ti cuando me necesitabas. Y sobre todo, te doy lo mejor de mi fútbol con cientos de asistencias para que te convirtieras en el mejor goleador de la historia. Bájale dos rellitas a tu intensidad, Minshima, que yo también te di cientos de asistencias buenísimas. ¿Tú darme asistencias buenas a mí? Por favor, si siempre fuiste un heroísta que lo único que pedía eran bases de gol. Nunca pensabais en los demás. Nunca pensasteis en mí. Y nunca pensé en ti. ¡No me jodas! Tienes que ver esto, Minshima. Pon atención. ¡Mira qué pasesterí! ¿Y tú qué hacías? ¡Tropezarte! Bueno, a un accidente le pasa a cualquiera, ¿no? Un accidente es cuando algo te ocurre una vez. ¡Pero mírate a ti! ¡Solo frente al portero y se las estampas en las manotas! ¡Estabas a dos metros de la portería! ¡Uy, pero no es mi culpa que haya hecho un excelente achique! ¡Tu hijo de ir! Tienes más excusas que jeo para justificar ese de compras. ¡Mira esto! ¡Otro pase a bocajarro! ¡Y otra vez las estampas al portero! ¡Y luego ve esto! ¡Te dejo solo frente a la portería y la vuelas del estadio! ¡Bueno, ese día había dormido fatal! ¡No puedes juzgarme solo por fallar un par de goles! ¿Un par? ¡Sigue mirándome, Minshima! ¡Se repite el mismo patrón una y otra y otra vez! ¡No importa cuántos pases te ponía! ¡Todas las oportunidades de gola desperdiciabas! ¡Yo sabía que tú eras un gran jugador y un gran compañero! ¡Por eso quería ayudarte a convertirte en goleador! ¡Pero eras muy malo, joder! ¡Mírate! ¡No dejabas de fallar todos los goles! ¡Hasta el pulguiento los metería! ¡Así que la próxima vez que me llames mal compañero egoísta y ególatra, ve este video y date cuenta que nadie te valoró y te quiso ayudar más que el bichote! ¡Ser reciente no sé qué decir, colega! ¡Pues que eras muy malo! ¡Qué más! ¡Gracias por siempre estar a mi lado apoyándome, ser reciente! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Ahora, gracias a ti y tus enseñanzas, he logrado ganar un balón de oro! ¡Te quiero! ¡Ay, quítate tonto! ¡No me toques! ¿Qué no ves que me vas a llenar de lágrimas? ¡Arruinas mi peinado! Bueno, creo que ya no te quito más mi tiempo, Minchima. Supongo que tienes que irte a celebrar con tus amigos tu balón de oro. ¡Nos vemos! ¡Tienes razón, ser reciente! ¡Tengo que salvar este premio con mis amigos! ¡Venga, echemos una partidita de Warzone en cooperativo, tío! ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? ¡Ay, es por mí o por ti, amigo! ¡Chú! ¡No se hable más! ¡Tú me cuidas la espalda! ¡Yo tengo que ser el que más enemigos derribe! ¡Tú seguro eres muy malo para liquidar al rival! ¡Joder! ¡Hay cosas que nunca cambian, eh! ¡Chú!